Muy buen jueves, hoy se termina este mes de febrero que obviamente pareció un poquito más largo que otros. 29 de febrero de 2024, esto es lo que importa, este resumen de noticias de la web de la opinión. El título más importante, juzgado de faltas, recaudó casi 26 millones de pesos durante el año pasado. En 2023, esa fue la liquidación. ¿Qué pasó? Esa liquidación dice que hubo menos causas que en pandemia. El informe anual del organismo fue elevado al Consejo Deliberante. Me marqué algunos detalles, algunos datitos. La mayor parte de la recaudación se la lleva a tránsito. Entre multas e infracciones, recaudó casi 23 millones de pesos, que sería un 89% del total de esa cifra que les dije al principio. La Oficina de Defensa del Consumidor está en segundo lugar con 695.000 pesos. Y en el tercero, inspección de obras con un poquito más de 385.500 pesos. Y en un cuarto lugar allá, pero bastante distante, Bromatología con 40.446 pesos recaudados. También hay una recaudación de la Oficina de Comercio, por las inspecciones que se realizan, implicaron una recaudación de 1.755.000 pesos. Lo llamativo es que, además, la cantidad de todas estas infracciones, derechos y multas, están por debajo del año 2021 y hasta de 2020, cuando estuvimos en plena pandemia. Esos son los números que dicen lo que se ha recaudado en el área del juzgado de falta. Hasta el 29 de febrero, en Valenciana Muebles, 40% menos en juegos de comedor completos si pagasen efectivo. Valenciana Muebles, Pellegrini y Oliveira Cesar. Otra noticia, siempre seguimos hablando de cifras y de dinero. ¿Por qué? Porque la cooperativa eléctrica Copser, en nuestra ciudad, está preparando ya la facturación para el mes de marzo. Marzo viene con aumento, de acuerdo a lo decidido por el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei, que tiene en sus manos la decisión de quitar o reducir subsidios al consumo de energía. Ustedes ya saben, en notas anteriores, en la opinión, han podido tener detalles de cómo adherir a ese subsidio que se otorga y, bueno, estamos a la espera. Hay un nuevo cuadro tarifario de lo que va a costar la energía eléctrica aquí en San Pedro y la cooperativa ya está manejando esos números para realizar la facturación correspondiente al mes de marzo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando todos comencemos a recibir la liquidación de lo que tengamos que pagar. A pesar de la crisis y de cómo se encuentra en nuestra ciudad, San Pedro va a estar en Expo Agro con representación. Va a haber un stand que van a ocupar empresas, productores y también el municipio. Van a estar ahí, así lo ha confirmado el Gobierno local. La mega muestra a campo abierto se organiza ya de una manera fija desde hace algunos años en el predio que cuenta el municipio de San Nicolás sobre la ruta 9, sobre la autopista. Esto será a partir del día 5 de marzo. Los preadjudicatarios de las 84 viviendas tuvieron actividad esta semana. Se les entregaron los elementos para completar sus baños sanitarios, inodoros, bidet, lavatorios con su correspondiente pie y grifería. Se hizo un listado. Cada uno tenía que presentar el documento de identidad para retirar estos elementos. Pero extrañamente, los que faltaron, todos los que faltaron porque no estaban en el depósito, son los que corresponden a las unidades habitacionales que ocupan personas con discapacidad. Ellos aún no cuentan con los elementos necesarios para poder instalar en cada uno de los baños de sus casas. No están allí en el obrador, así que se verá cómo se soluciona este tema. Algunos otros temas que pueden leer en la web de La Opinión este jueves. Allanaron a dos delincuentes que robaron un televisor y fueron identificados. Cuatro sanpedrinos volcaron en varadero tras chocar una camioneta estacionada. Hay un video. Suspendieron la entrega social de zapatillas y guardapolvos. Esto desde Desarrollo Humano detectaron que había algunas publicaciones en redes sociales que vendían esos elementos que habían sido entregados en el SIC, por ejemplo. Bueno, dijeron, hacen esto con la mercadería que se les entrega. Se suspenden por el momento hasta que las cosas se normalicen. Últimas semanas de verano. ¿Cuánto cuesta pasar el día en los clubes de San Pedro? Una nota donde se detalla todo lo que tenés que gastar para pasar un día en algunos lugares donde poder pasar una tarde, hacer un picnic, disfrutar un asadito. Además, una nota relacionada con este tema, las quejas de un turista que vino a San Pedro y se sintió estafado. ¿Querés enterarte de todo lo que pasa en tu ciudad y alrededores? Sumate a nuestro canal de YouTube Singalera Lili Berardi. Suscríbete porque es gratis y somos más de 6.040 y pico ya. Estás informado, participás de todos los sorteos. El sábado, este 2 de marzo en Singalera, sorteamos un equipo de gimnasia completo de creaciones al kart y una lonchera térmica para los más chiquitos, una carpeta, lapiceras y marcadores para los más grandes de la bomba. Envía una foto y tu audio al 15 47 99 58 y contanos. También estamos siempre en Instagram, en Facebook y atentísimos al 427.